Que por ahí ya estás, saliendo otra vez Apenas unos días y ya, te vieron con otro Y al dolor de nosotros Dime cómo hiciste tú, olvidarme de la velocidad de la luz Pensé que eres tú, me equivocas con, pero es tan escuro Te creí un pesero y eres solo el baúl Pensé que me iba a doler mal, y la verdad es que no siento nada Pensé que te iba a llamar, no te llames, no me hable más Pensé que me iba a doler mal, y la verdad es que no siento nada Pensé que te iba a llamar, no te llames, no me hable más A tu vida, amor, eres tú la que se va, pero de fin que pierdem más Ahora ya lo puedo, voy a tocar y daño, no te llames, no me hable más Lo de nosotros será, como una nena de miel, pero es nada de miel Me va a dar mi atención, te diré a mi terapia No sé lo que va a pasar, cuando te puse que es Que pa' cruzar una torreta, me marcó a esta parte Que te vienes y mejor esconde, yo te leo, tome Yo no puedo, voy a tocar, cuando te llames, no te llames, no me hable más Pensé que me iba a doler mal, y la verdad es que no siento nada Pensé que te iba a llamar, no te llames, no me hable más Pensé que me iba a doler mal, y la verdad es que no siento nada Pensé que te iba a llamar, no te llames, no me hable más Y me contaron por ahí, te llames, no me hable más Como el de nosotros no te llames, no me hable más Como andas tú de baño, me llames, no pienso en verdad Pero antes que aquí no se te extrañó, siempre cayó la brujilla Esa cosa me entería, estoy muy triste y no me he muerto Y ahora día, no pensé que si te digo, ese momento de la vida Sabes que yo no me dolería, y pensé que iba a doler mal Y la verdad es que no siento nada Pensé que te iba a llamar, no te llames, no me hable más Pensé que me iba a doler mal, y la verdad es que no siento nada Pensé que te iba a llamar, no te llames, no me hable más I'm a rivera mama Pensé que te iba a llamar, no te llames, no te llames, no me hable más Y la verdad es que no escuché, es que no te llames, no te llames, no te llames Pensé que te digo, esas cosas mal no possiamo